En la emblemática Casa de la Convención de Río Negro, se celebraron los 25 años de la Constitución de 1991. El mensaje libertario, igualitario, de ambas constituciones ha sido faro para el desarrollo de nuestra vida republicana. El péndulo de la historia, que oscila a veces hacia extremos nefastos que limitan las libertades públicas, se reivindica por estas dos cartas de navegación que nos enseñan una ruta común. Más democracia incluyente, más respeto por la opinión del otro, libertad de prensa, libertad de cultos. Los que trabajamos pensando en el futuro, creemos que la mejor manera de honrar los 25 años de la Constitución colombiana es pensar y desarrollar normas y acciones que impidan que en el país nazcan nuevas guerras. Constituyentes, senadores, entre otros dirigentes y representantes institucionales, se hicieron presentes en la celebración. Realmente hay unas condiciones que generó la nueva Constitución que son hoy en día impensables frente a lo que era el país antes. Hemos mucho lo que hemos progresado, por supuesto hay todavía mucho terreno por recorrer, pero en temas del ejercicio del poder, en temas de la defensa de los derechos, en temas de la limitación del ejercicio del poder para determinar a los funcionarios que se sentían absolutamente soberanos y por supuesto muchas armas contra el crimen organizado, contra el terrorismo y el narcotráfico que fueron consecuencias de un sistema de justicia que aunque hoy se encuentra en crisis, pues ha dado resultados en muchos casos.